Latinoamérica, despierta, desde el río grande hasta la Patagonia Alegría de vivir, de existir, ALERC, 40 años a disposición del pueblo Y para el pueblo, siéntelo, directamente del alma del pueblo ALERC, la conexión, 40 años al servicio de ustedes La bendición, nuestra misión, somos plataformas de tu voz Democrática visión, noticias que información, convertidos en una sola región Todas nuestras culturas unidas en un solo corazón Amparados a la luz de la razón, transparencia en la difusión En nuestra satisfacción, tu mano, junto a mi mano, somos hermanos No importa donde estés, con amor nos saludamos Pretendemos construir el futuro, así avanzamos ALERC, 40 años y continuamos Esto es ALER En el mundo desde nuestro mundo Información En el mundo desde nuestro mundo Transparencia En el mundo desde nuestro mundo ALER está con vos